¿Qué tal amigos de Ayunfluyo.com? No importa en qué parte del mundo nos encontremos, hay una premisa indiscutible, el dinero no da la felicidad. Idea que el rey debutante se tomó demasiado en serio desde 1972, cuando en su discurso de toma de posesión dijo que la felicidad interior bruta era mucho más importante que el producto interno bruto. Desde entonces en este país se creó una estructura institucional completa para dirigir las políticas del gobierno, enfocadas a esto, a obtener la felicidad, bajo los pilares primero de un desarrollo socioeconómico, sostenible y equitativo, la preservación y conservación de la cultura, la conservación del medio ambiente y el buen gobierno. La determinación para medir la felicidad ha llevado a otros a realizar otras estadísticas, como la del índice del planeta feliz, que se publica cada dos años y que mide la felicidad de los habitantes de cada nación, basándose en algunos de los indicadores que ya habíamos comentado. Primero, la esperanza de vida al nacer de las personas, el nivel económico y la huella ecológica que se tiene en cada nación. Y a pesar de lo que se podría esperar, los países más felices no corresponden a los llamados del primer mundo, sino que nueve de los diez primeros lugares pertenecen a países de América Latina, demostrando que el mayor índice de habitantes alegres y felices pertenecen a esta región, liderados por Costa Rica y en el cual México ocupa el lugar 21 de 151. Entonces, según estos datos, a pesar de la pobreza y la desigualdad que se vive en América Latina, no es el nivel económico, el dinero, lo que otorga la felicidad, sino un verdadero desarrollo, sustentado primero en los lazos humanos, iniciativas de tipo comunitarias, la estabilidad psicológica, el aprovechamiento del tiempo y la sustentabilidad ecológica. No queda duda que lo material y lo inmaterial tienen que ir de la mano, que la sociedad y el gobierno deben tomar en consideración otros elementos que no solo den mayor rendimiento económico, sino como lo sugiere el rey de Bután, una verdadera felicidad. Para YoInfluyo.com, Ana Ramírez. ¡Gracias!